Bienvenidos una vez más a una sección de Comprando en Juega Cigas, hoy estamos en Kaburi, no solo Rol ha hecho su caja también secreta por una bolsa en plan misteriosa como Kaburi, estamos aquí en la sección de Rol y al fondo de Kaburi, que está aquí en Paseo de San Juan, no muy lejos de Gigamed, donde estamos siempre, pues tiene una sección de segunda mano con cosas y bueno, hoy vamos a aventurarnos a meter la mano por aquí, a ver qué hay por aquí, aquí al fondo están las cosas más rarunas creo, voy a ver qué vemos, no sé por qué abro en plural, a ver qué tengo por aquí, uy esto, esta cajita es Río Grande Game, Undercrawl, pues me parece que hoy más de uno, que ya me pasa habitualmente, ¿dónde has comprado esto? He visto un juego en tu sección, por eso os gusta, por eso os gusta la sección, a ver, Norferatu, 12 euros, a ver, un momento, la contra, oh, uy, jota, no me hagas esto, no, uy, está el Rey Benz, ay, oh, esto, oh, oh, Barra Civil, Joey Roger Games, 10 euros, este puede ser un candidato muy serio para llevarme cuatro jugadores solo, qué mal hay por aquí, bueno, aquí, esto, Colón, San Navarro, esto qué es, Goblins, 13 euros, que es esto, Yoshi Toro, a ver, buf, más, no, a ver, que por aquí más, oh, esto, a ver, esto, oh, Bulldog Francés, oh, esto ya, oh, 10 euros, me parece que vamos a tener ya ganador, Bulldog Francés, a ver, que como no me voy a llevar esto a casa, bueno, esto va a ser más sencillo que sencillín, pero bueno, 10 eurillos, Bulldog Francés, para casa. Bueno, expertos, como ya habéis visto, vuelve la sección, comprar un juego a ciegas, y esta vez, más ciegas que nunca, bueno, más ciegas, solo me faltaba la venda ahí en la, en los ojos, ahí, este juego, que se llama, Waihun Unkaz, que creo que por lo que he visto es, como perros y gatos, o como gatos y perros, una expresión así alemana, porque tiene el precio, habéis visto, eh, cumple las normas del reto Sperter, eh, menos de 20 euros, lo ha hecho Chris Bailey, la editorial Gold Sieber Spile, Spile, es uno de los premios, creo que es un filler sencillito, está completamente alemán, pero, ¿desde cuándo eso ha sido un impedimento para los expertos? ¿Desde cuándo había algún problema con que esté en otro idioma? Yo creo que, observando las cartas, ya sabremos más o menos de qué va, ¿no? Bueno, si no os preocupéis, que yo creo que por ahí están, pues ya ves, un fillercillo, encaja, y lo mejor, eh, con un Bulldog Francés, ya, esto pasa, sin haberlo jugado, y sin haber abierto, está ya muy cerca del otro Waterdeep, eh, os lo digo, os lo digo todo y no digo nada, vamos a ver, vamos a hacer el pequeño unboxing antes de ir ahí, y luego ya sabéis, un día esto lo juego, y a lo mejor este vídeo continúa de aquí, 3 o 4 semanas, a ver, está abierto, el manual, el manual es chulo, eh, vamos a ver, aquí, WeHound andCath, Pam, Pam, Muldo Francés, ahí, muy bien, Gatetes, Spirit of Horvour, Schindler, Futterkark, Angelen, Spirit of Horvinder, son pocas páginas, eh, a lo mejor lo podéis leer vosotros mismos sin que os den un neurisma, pero bueno, hay mucha, hay mucha, hay mucho texto que hay aquí, a ver, preste, hay una carta aquí, una carta para vosotros, ¿y esto qué es? ¿una hoja de empresa? digo, mira, me han puesto las instrucciones, pero no, es una corta de construyelo y aprende una acción alrededor del juego, no sé qué, dinero, una cosa de Oriol Comas, ¿qué es esto? ah, mira, aquí pone, oh, vale, oh, que ya sé quién se ha vendido esto de una mano, efectivamente es una carta, y aquí detrás hay una carta traducida, julio del 2000, 2002, querido, que se me ha escapado, tienes, en, tienes que jugar gatos y perros, en la original reglas tiene una carta de Ben, si puedes jugar al altar, tu turno, dime que te parece, bueno, creo que es una reglas alternativas, el programa 2002 del Spieltok Horner, bueno, un catálogo de juegos, esto ya se ve poquito, como ya te he visto por internet, pero un catálogo de juegos, siempre está chulo, no conozco ni uno, está bien esto, esto no, es un juego de java, el oso con la miel, money, crucer tracker, big city, no sé, son llamativos, a ver, aquí hay unas cartitas, mira la, la cura, hay que darle pescados y huesos, hay que darle la comida apropiada, para cada, para cada bicho, a ver, huesos, esto creo que es el número de los turnos, pescaditos, aquí, una cajita de cubitos de madera, esto ya yo ni práctico, no se acerca a ningún palo, a no ser que le introduzcas unas minis de los animalicos, de los perricos y todos estos, que yo también votaría por eso, y aquí tenemos animales, tenemos a D.Va, a Lady, a Crudence, a Sam, Sylvester, Fat Freddy, como un personaje, de Gilbert Shelton, pero vamos a buscar, el mejor personaje de todo el juego, a ver si lo veo, hay uno que se llama Stinky, apestoso, Messi, Struppy, Bernhardt, Rex, y aquí está, el mejor de todos, Tom, Tom el Bulldog francés, Tom, que tiene arriba, no sé, tiene tres cubos, supongo que hay que darle a comer tres veces, y otras cartas, que no sé qué son, bueno, lo averiguaremos todo, lo averiguamos todo, os explicaré cómo se juega esto, tampoco lo vas a poder conseguir, supongo, porque esto, no sé si lo va a sacar alguien aquí algún día, o algo, pero bueno, esto es la gracia de, de esto, y nada, eso es todo, y eso, hasta, espero no tardar demasiado tiempo, os dará igual, porque lo veréis al momento, cuando lo veáis, así que, hasta otra, bueno, vamos a ver cómo se juega, al juego este, de los perretes, y los gatetes, tenemos aquí las cartas, perros, azul, gatos, marrón, porque hay algunos, perretes o gatetes, que dicen, este es un gato, un perro, pero en fin, habéis visto, gatos, perros, tenéis de todo, y, tenéis aquí al amo, el, cambiar el número de cartas, en función de si sois, dos jugadores, tres, los que sean, recordemos que esto era para, para cuantos, de dos a seis, vale, para tres, ponemos aquí, tres cartas, vale, así al azar, tres perros y tres gatos, tres perros y tres gatos, yo recomiendo, el setup experter, es que, cambies un perro, por un, por el ton, a ver, no es lo mismo, jugar con bulldofranceros, en bulldofrancés, vale, aquí lo tenemos, las cartas ya, nos tocamos, cada jugador tiene, los cubitos estos, para marcar, tenemos las cartas, de comida, aquí, esos, seis huesos, dos huesos, esto, lo barajamos, un día hacemos el vídeo de, cómo barajar, barajamos, y, las cartas de acción, estas cartas, hacen diferentes cosas, y se reparten tres, a cada jugador, a cada jugador, y puede usarlas, durante la partida, en cualquier momento, bueno, en un momento que le toque, vale, y vamos a ver que hacen, por ejemplo, esta, hace que puedes cambiar, de un perro, a un gato, a comida, o de un gato, a un perro, esta hace, que te cargas una carta, de hueso, o de gato, esta hace, que puedes cambiar, un hueso, por un pescado, puedes cambiar cartas, de un sitio a otro, de un, cambias cartas, de un gato, por un perro, quitar la ficha de uno, poner la tuya, quitar la ficha de uno, intercambiarlas, en fin, ahora lo veréis mejor, ahora lo entenderéis mejor, en vuestro turno, coge vuestras cosas, por ejemplo, y digo, voy a ponerme aquí, es un juego de mayoría, vale, los perretes tienen hambre, y dices, voy a darle comer, bueno, tú pones aquí primero, voy a darle comer, pum, hueso, bien, vale, te puedes plantar aquí, voy a darle más de comer, pero, a partir de ahora, todo lo que quieras sacar de más, siempre va a ir al mismo perrete, vale, y puedes poner hasta cuatro, uy, pescado, hasta cuatro, el quinto, la quinta carta, que no veis ahora en el plano, este, fabuloso, la quinta carta, la tiene que colocar a otro jugador, entonces vais colocando, los otros jugadores, este apoyo, yo también quiero al alto, me interesa, el, yo quiero colocar en este, vas a ir colocando diferentes turnos, hasta que esté todo colocado, vale, y por mayoría, fácil, ahora entendéis las cartas estas, no, de cambio, mezclado, fácil, a los perros les gustan los huesos, y odian el pescado, entonces, el pescado se le restará el total, que por ejemplo, yo tengo, dos rojos aquí, y pongamos que, ha salido esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco y seis, once, once huesos, menos cuatro, seis, o sea, me llevo seis puntos a favor, como tengo dos, me llevo doce puntos, y este se lleva, seis, total, y al final lo sumáis, y, y ya está, voy haciendo, las puñadeñas estas, en cada turno los demás, que puede cambiar el juego, puede decir, voy a poner un pescado aquí, pero al final, luego lo cambio por la carne de este, es un poco del principio, es súper sencillo, ultra sencillo, pero luego podéis decir, voy a hacer estrategia, voy a poner más carne aquí, voy a sacarle aquí, en fin, esto es lo que es el juego de los perretes, y bueno, ya habéis visto como, como se juegan los perretes, aunque en la carta misteriosa, que hay aquí dentro, en la carta que os dije, que he encontrado, digo dije, porque esto lo grabé, ya sabéis que lo grabo yo, a cachos, en la carta que hay, por un lado, uy, spoiler, por un lado, un presupuesto, basado en taller, y por otro, hay una carta, de julio de 2002, donde explican otra forma de jugar, recuerda las cartas de eventos, pues para poder jugar más eventos, porque hay tres cartas alrededor, de lo demás, pero nada, es un juego, un juego, a ver, no se va a engañar, no es el super juego del mundo, es un, es un filerzico, con perretes y gatetes, pero, pero, claro, el hecho de poner, un bulldog francés en la portada, ya os he dicho, que esto es como el enano de la fantasía, ¿no? en el mundo real, o sea, si tú pones un bulldog francés, este juego ya adquiere enteros, pensad que va a ser más chorra, realmente, cuando iba viendo de esto, pero me gustó, me gustó, este que me gustó, pero siendo como, como diría mi mujer, un chorrijuego, un filler, a categoría chorrijuegos, pero, y además, aunque, aunque me dicen que no, yo le veo cosas a la, no sé, no sé qué juegos anterior, pero yo le veo cosas de Las Vegas, en el sentido, de que, no sé si se juega a Las Vegas, pero también están los casinos, y al lado está el dinero que vais apostando, el de mayoría también, lo que pasa es que aquí, el dinero que te llevas al final, lo van modulando los jugadores, según van avanzando, y según van haciendo tácticas, y tú vas a un listo, le pones a un gato, cuatro pescados, y luego al otro listo, y te cambia, en un pescado, por cinco huesos, y ya tienes aquí, menos cinco, menos veinte, menos veinte puntos, ¿no? es un juego súper sencillo, pero que, hay una pequeña estrategia, que puede esto, eso sí, también, el que lleva unas cuantas partidas, se vaporiza, a los que acaban de comenzar, y el arte es chulo, el arte es curioso, son gatos así como, algunos, un feo guapo, y algún gato, menos mal que le han puesto el colorcillo, porque puedes confundirlo con un perro, porque hay perrillos muy canijos, con las orejas picudas, y dices, ¿esto es un gato, un perro? ¿es un ornitorringo? bueno, tampoco, las que le agregamos, y es curioso, que este juego, nunca lo hayamos visto aquí, bueno, nunca lo hayamos visto aquí, o que sepas que existe, de dos mil y algo, y luego viendo el catálogo, estas son las instrucciones, el catálogo me llama mucha atención, y es lo que voy a enseñar, y lo miramos un poquito, el calendario de esta editorial, que tampoco conozco, Gold, 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 Spiel, vale, que tiene aquí, el cataloguito, hay juegos, los juegos, pam, pam, autónomo, tenemos a Michael Scha, Chris Baird, el Wolfgang Krammer, el Reiner Nizia, tienen, que más hay por aquí conocido, tienen tres crowds diferentes, para todos los gustos, Krauss Trevior, Heimmeister, Kravulachi, Michael Scha, Guido, la, la, Reiner Nizia, Reiner Nizia, Heimmeister, vale, entonces, este, Affenryfen, ¿os suena? Affenryfen, el de los Terrives, juegos que, yo sé, que, ni, Goldlands, Goldlands, que preferís el co, das Amoled, África, si, si alguno conoce a estos juegos, ponedmelo en los, pues me pareció super curioso, si alguno ha conocido a estos juegos, estos juegos que se perdieron en el tiempo, y que, y que han llegado, y son pequeñitos, eh, filercillos, aquí no tenía el problema de hacer una caja grande, como otros que necesitan una caja grande, para justificar un precio, no se mandó al de este original, pero, más cajas pequeñitas, apañadas, y, y si se hace muy grande, el tamaño este, Red Catedral, Bitoku, de, de que va a 30, 30 y pico, y que esté cargado de cosas, que también es difícil, yo lo entiendo, eh, y sobre todo las pequeñas editoriales, pero, miren este juego, este parece un juego de ABBA, ¿no? este también, hay algunos aquí también que parecen, del catálogo de ABBA, pero yo no he visto, no he visto nunca por aquí, y me resulta curioso, ¿no? porque yo sé, de fondo, o en alguna ludoteca, o en algún club de, de juegos de, de barrio, o algo, es, cantidad de, de juegos desconocidos que hay por ahí, en fin, que este, este me lo va a quedar, bien a gusto, ya sabéis que me ha, costó poquito, tiene la cosa esta, de la nota secreta, y, y es un perrete, hay un bulldog francés, en la portada, puede dar partidas chulas, no necesitas el idioma para nada, y, eso, muy rapidito, no hay, no hay el AP de otro, del draft, y demás, y, no sé, me parece chulo, a menos diría que es el juego del mundo, mejor juego del mundo, ya, seguro que les guste, claro, si les gustan los hero games duros, esto, pero, yo creo que eso, y luego decir, no le veis un rollo, un poco de Las Vegas, eh, o que no hay dados, eh, ojo, que a mí Las Vegas, me llama mucho la gestión de dados, pero también es de mayoría, de tener mayoría en cada animal lejos, recordad, que la, el setup, bueno, es el setup que hay un, esta Tom, eh, Tom el Bulldog, la gente, y entonces, que varía esto, depende del número de jugadores, y además es que hasta las cartitas, Las Vegas, bueno, a ver, que todos los juegos tienen mecanismos de otras cosas, yo soy especialista, en ver parecidos de cosas que los demás dicen, pero, ¿qué dices? ¿qué dices? en fin, una aventura más, de comprando juegos a ciegas, eh, habrá que repetir en breve, ¿no? y habrá que ir a otros sitios, ¿no? y vamos, con este, hemos salido de Gigamesh, y, yo qué sé, yo estoy abierto a más, a más, tiendas de juegos, y más, conocéis más tiendas de juegos, a las que pueda acceder o llegar, pues yo voy ahí, investigo, busco, y, y esto, hago un viaje, de momento, eh, Barcelona, eh, alrededores y demás, pero, quién sabe, ¿no? habrá que ver si todo se normaliza, y, ya puedo hacer viajecitos, y hago una gira mundial, expertil, por todos los, por todas las ciudades, eh, para, hacer un baño de, de masas expertes, de todos expertes, y jugar con vosotros, y esas cosas, a demás eventos, y, y, y demás, Wihon and Caz, pues qué sabéis, un juguete, de perretes, eh, hace falta más juegos, de perretes y gatetes, bueno, hace falta más, pero hay más que tenga, un mundo francés, la mejor raza, del mundo, en fin, expertes, hasta la próxima, ya sabéis que aquí debajo, tenéis mis redes sociales, para seguirme, y el canal de telegram, donde los expertes, día a día, hablamos de nuestras cosas, nos recomendamos juegos, nos criamos necesidades, y luego, nos arruinamos, hasta la próxima, suscríbete al experto, suscríbete ya, es fácil, con el juego, más no lo dejes a lactar, suscríbete al experto, suscríbete ya, suscríbete.